Mucha atención porque el viceministro del interior, Diego Fuentes, a través de su cuenta de Twitter, confirmó la detención de Sonia C. involucrada en el caso Petro Ecuador. Este día no se instaló la audiencia preparatoria del juicio por el supuesto cohecho. El fiscal del caso fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Este jueves fue detenida una implicada más en el caso Petro Ecuador. Así lo confirmó a través de su cuenta de Twitter el viceministro del interior, Diego Fuentes. Se ha procedido la detención de Sonia Yolanda C.S., requerida por difusión roja en el caso cohecho de Petro Ecuador. Dicha ciudadana pretendió ingresar a Chile y luego a Colombia, previo a ser retornada a Ecuador. Sonia C.S. se suma a la lista de las 18 personas que ya son investigadas por el supuesto delito de cohecho. La Fiscalía abrió una investigación el pasado 16 de agosto de 2016, debido a que se presumía la existencia del pago de comisiones para obtener contratos en Petro Ecuador entre diciembre de 2012 y julio de 2015. A la par, la mañana de este jueves no se pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de los procesados en este caso, pues el Consejo de la Judicatura suspendió en funciones al fiscal del caso, segundo Tim Banglombo. Me notifican informándome que he cometido faltas administrativas, entonces más no sé. Voy a entrarme ahorita de qué se trata para ejercer mi derecho. Los abogados de los involucrados rechazaron la acción de la jueza, pues Matamoros devolvió el dictamen abstentivo que habría emitido el fiscal a favor de siete procesados. La señora jueza ha violentado el procedimiento penal, el procedimiento establecido en el Código Orgánico. No existe la devolución de un dictamen abstentivo. Entre los involucrados en este caso, el pasado 21 de octubre están Alex B., exgerente de Petroecuador, su esposa Yelice H., y Carlos P. Y., exgerente de Petroecuador. Según lo dispuesto por la jueza Karen Matamoros, las partes podrían ser convocadas para las nueve de la mañana de este martes 17 de enero para retomar la audiencia. Karen Aro, TC Televisión.